Que pues es productor de teatro de acá de la Ciudad de México, es la mera neta, ¿no? Así que nos va a contar sobre La Llorona y estamos aquí precisamente en uno de los... ¿Qué podría ser? ¿Un tótem? Un tótem, exactamente. Un tótem de La Llorona. ¿Puedes platicar tú una versión por lo menos de La Llorona, mi querido Dani? Claro que sí. Fíjate que la primera vez que se sabe de La Llorona en México fue en 1550. ¿Cuál fue la sorpresa de Fray Bernardino de Sahagún, desde España, para monitorear La Llorona? Para ver que no se perdiera el dinero. Realmente no se le mandaba para buscar nada paranormal. ¿Pero cuál fue la sorpresa de Fray Bernardino? Que cuando llega aquí, los indígenas que le apoyaban le dicen que había una mujer que bramaba todas las noches. Él al escuchar esta historia pensó, vamos, son indígenas, no creen en Dios, no creen en la cruz. ¿Pero cuál sería la sorpresa de Fray Bernardino? Que un martes, a medianoche, relataría en un libro que escuchó una mujer bramada. Los perros y la gente se metían a las ocho de la noche a sus casas. Él salió porque él no creía en espíritu, no creía en ese tipo de dioses de los indígenas. ¿Cuál sería la sorpresa de Fray Bernardino? Que al recorrer su camino encontraría una neblina espesa y el bramar parecía que se acercaba a él. Él relataría en este libro que se llamaba Las Cosas de la Nueva España, que el terror que sintió por la mujer que bramaba lo hizo regresar inmediatamente a su casa y relatar lo que había sucedido. Le creyera o no la corona española, él había constatado que existía una mujer que bramaba. Inclusive Moctezuma, en una placa que está todavía en Texcoco, en una parte cercana a la Ciudad de México, dice Aquel que me traiga a esa mujer que brama por la noche tendrá cualquier favor del emperador. O sea que fue el primer vestigio de La Llorona, el de Fray Bernardino de Sahagún. Y claro, jamás en ese libro se dice que dijera, ay mis hijos. Ha sido algo cultural, algo que después los españoles utilizaron para domesticarnos de alguna forma religiosa. Pero esa fue la primera vez que se supo de La Llorona en México. Dani, pues qué interesante. Sobre todo que es la proto historia tal vez de La Llorona. Exactamente. Sí, te lo agradezco mucho Dani. Muchas gracias a ti. Bueno, pues saludos.